El licenciado Luis Enrique Ramírez Aldaña es el secretario de Seguridad Pública en León, una chamba que a mí no me gustaría particularmente tener. ¿Cómo estás Luis Enrique? Gracias por estar aquí. Bueno, gracias que nos invites, de aquí estamos, mira, con mucho gusto. Usted es como, ahora sí que literalmente como el cohetero, ¿no? Pase lo que pase, alguien siempre te está chiflando. El tema de la seguridad es delicado en este tiempo. Es un tema delicado, es un tema que es la principal demanda de la ciudadanía. Es un tema que ahorita que estamos yendo con el alcalde a todas las colonias, no lo solicitan. De cualquier punto de vista nos solicitan siempre. Aparecen las encuestas, es el primer tema de preocupación de los guioneses. Es el tema y es un tema donde se tiene que volver a crear una confianza, una confianza con, yo lo digo abiertamente, con la policía y con la sociedad, porque muchas veces se pierde esa confianza de credibilidad, de profesionalismo, de que la policía me está cuidando. Y yo creo que es un tema que hoy por hoy le estamos apostando a que sea el servicio mejor prestado y abrigado por los demás servicios municipales. El primer asunto siempre que pasa, siempre pasa cuando hay cambios políticos es el estado de la corporación, el estado de la fuerza, cómo depurarlo, cómo adecuar la nueva política. O lo típico, empezar a decir, bueno, me entregaron todo desmantelado y no hay ni patrullas ni gasolina, pero ya pasaron nueve meses. Luis Enrique, cómo está hoy la policía de León internamente, la moral del cuerpo, la capacidad. Es una policía buena, es una policía preparada, la policía de León está preparada. Lógicamente, al inicio, como lo comentamos, ya no tocamos casi esos temas, pero tuvimos que darle un cambio, hacer una depuración, empezar a generar administración de algunas cuestiones que teníamos ahí en deficiencia, pero ahora lo que estamos haciendo es viendo hacia adelante. O sea, eso concluyó, ahí quedó. Eso concluyó, concluyó, se hizo toda la revisión, se vieron áreas de oportunidad, porque son áreas de oportunidad las que se tienen en la parte de policía, estamos hablando de una secretaría, y donde, bueno, se hace un diagnóstico, se ve primero qué está pasando con los índices delictivos de la ciudad, segundo, qué está pasando con esas fortalezas internas, qué tenemos de problemática dentro de la corporación, carencia de elementos, carencia de unidades, qué tenemos que hacer, equipamiento, uniformes, digo, la presencia de los elementos, y tercero, cuáles son los programas que vamos a intervenir y cómo vamos a entrarle con programas sociales, programas de prevención, programas de la sociedad, y el logro, bueno, la coordinación, aquí es importante la coordinación entre federación, Estado y municipio, por eso a los 15 días o a la semana y media que entramos, se crea el grupo Coordinación León, que está presidido por el alcalde, y ahí interviene Policía Federal, Sedena, Policía Ministerial, bueno, el Procurador… Se reúnen cada 15 días, cada tres semanas, y todos nosotros, y cada semana hay una reunión de análisis con cada una de estas dependencias donde se ven acciones, metas y objetivos. Vamos a ver qué vamos a hacer, qué problemática tenemos. La evolución de estos meses, ¿cómo ha sido? ¿Cómo la perciben ustedes al interior de ese grupo? ¿León no empeora? ¿León mejora? ¿León se mantiene? León, estamos ahorita en el tema de la incidencia delictiva, reduciendo unos índices, en el tema que nos ha costado mucho trabajo y que le hemos pedido a la ciudadanía también mucha cooperación, es el tema de robo a casa habitación. Ese tema es un tema que adolece, que nos duele, es un tema que es patrimonial, que te duele, es tu propiedad, pero bueno, ahí es donde estamos siendo… Es tu ámbito interno, es una vulneración muy fuerte. Es una violación a tu vida, digo, porque al final de cuentas es tu intimidad. Entonces ahí lo que estamos tratando de hacer es un trabajo muy coordinado, prevención al delito, con las demás dependencias y los programas que tenemos. Pero primero también la parte operativa que es… El índice ahí, ¿cómo está? El índice se ha mantenido, lo hemos ido bajando, pero no ha bajado del rango medio que queremos nosotros. Digamos, una cuantificación, las cifras, cuántos robos hay a domicilios al mes. Es que es dependiendo, pero puedo decir que a lo mejor puede haber dos o tres robos diarios de casa, y robos que pueden ser en general, robo desde que te robaron la maceta, robo desde que se metieron a tu casa o robo que también puede ser… Se hablaba de bandas, incluso de extranjeros, de sudamericanos que estaban actuando en León. Se tiene identificado, se tiene identificado, por ahí se hizo algunas detenciones, gente que venían del extranjero, que rentaban y el modus operandi, es que lo hemos comentado en diferentes partes, tuve una reunión ahí con inmobiliarios, tuve reunión con diferentes cámaras, asociaciones. Digo, cuando tú vas a rentar una casa, pues ten mucho cuidado cuando alguien llegue y te dice te pago un año por adelantado, te pago seis meses por adelantado, o de repente llegaba una persona a rentar una casa y luego iba con una pareja y luego iba con otra. Entonces ese tipo de cosas, bueno, pues pídele una identificación por lo menos para saber a quién se la está rentando. Ese tipo de cosas, porque luego identificamos que el robo en un fraccionamiento, fraccionamientos que estaban cerrados con alarmas, con cámaras, tenían robos al interior. ¿Y qué sucedía? Que veíamos que esos robos procedían de ahí mismo al interior, al interior exactamente del mismo fraccionamiento. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar mucho el tema con los fraccionamientos y bueno, empezar a trabajar todo lo que sería el tema del vecino. O sea, ahí es indispensable la colaboración de los vecinos. Sí, y ¿sabes qué otra cosa, Arnoldo? El tema de la seguridad privada. Esta gráfica que estamos viendo, ¿no? Exactamente, sí. ¿No lo explicas un poco? O sea, marzo tiene un pico y luego mayo de 100, bueno, se mantiene un estándar. Sí, página de abril se mantiene, exactamente, hemos mantenido un estándar. Y es el tema, y tenemos, bueno, bien localizada la zona norte de nuestro municipio donde tenemos la mayoría de los fraccionamientos. Curiosamente, en algunos fraccionamientos cerrados se sigue dando el robo a casa habitación, que es donde le pedimos a la gente, primero vamos a revisar, estamos revisando empresas de seguridad privada, que los elementos cumplan, que tengan los antecedentes bien. Y segundo, bueno, también toda la gente que entra o ingresa a un fraccionamiento, pues bueno, revisarlos, que es para nosotros primordial. Ahora, tu tarea es preventiva. Cuando ya ocurre el robo y el tema es del Ministerio Público. Ya es del Ministerio Público. ¿Qué hacer antes de...? ¿Estás reuniéndote con vecinos para compartir este tipo de información? Definitivamente casi, bueno, personalmente he casi ido con más 150 colones. Personalmente, por las tardes que hemos estado yendo, todo el equipo se ha reunido, desde el Capitán Jiménez, el Director de Policía, Ricardo López, Director de Tránsito, las más dependencias, prevención. El licenciado Lías ha estado yendo a las colonias. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Son medidas, digo, de prevención, son medidas de autocuidado, de autoprotección. Llevamos protección civil, llevamos vialidad. Hay muchas problemáticas en el tema también de vialidad, que a veces nos hacen las denuncias. Pero llevamos los programas preventivos. Bien lo comentabas, somos un área preventiva. Prevenir es adelantarnos a que no suceda el robo. O donde se dio una incidencia determinada, pues está tarde que también se controla. Exactamente, y tratar también de meter a ver cuál es la estrategia operativa para resolver. Ahorita en el tema de estrategia operativa estamos trabajando, yo les comentaba, se localizaron, se focalizaron 16 zonas. Estas 16 zonas son alrededor de 70 colonias del municipio, donde se concentra casi el 50% de las faltas administrativas o de los delitos. Es ahí donde estamos llegando. Eso ya es inteligencia. Ya es, ya es análisis. Es peor referenciado. Exactamente, porque es un análisis, porque vemos a ver qué colonias son, colonias de la periferia, donde tenemos la problemática. Y que bueno, al alcalde se lo ha comentado y al alcalde la intención es saber cómo ayuda alumbrado público, cómo ayuda servicios de limpia, cómo ayuda la parte de obra pública. Eso es lo que nos está apoyando mucho a fortalecer el tema de seguridad. Independientemente de la estrategia, quiero decirte que este fin de semana, para que tengas un conocimiento, fueron 1.400 detenidos entre viernes, sábado y domingo, que cayeron. Estamos tratando de llegar a las pequeñas faltas para poder evitar los delitos. Eso es muy importante para nosotros. El hecho de llegar a las faltas administrativas es poder reducir los delitos. ¿Las detenciones en su mayor parte porque tienes alguna cuantificación? Violencia. Sí, casi el 70% son violencia. Tema de riña y tema de… Muy asociados a pandillerismo estos. A pandillas, pero también hay mucho tema relacionado a la violencia intrafamiliar. Bueno, y ahí ya son protocolos especiales los que hay que seguir. Definitivamente. Están capacitándose a los policías por el tema del Instituto de la Mujer, que se decía que se había suspendido. Sí, ya entramos primero. Ahorita todo el primer semestre del año fue capacitar a los elementos en el nuevo sistema penal acusatorio. Los 1.520 elementos reciben su capacitación y posteriormente el segundo semestre viene todo el tema de protocolos para el tema de violencia. Pero ahorita ya oficiales calificadores, el C4, el personal, fueron ya capacitados en estos protocolos. Bueno, hay que también explicar un poco, Luis Enrique, tú eres el mejor para hacerlo, ¿por qué es necesario capacitar a la policía preventiva en sistema penal acusatorio? Sí. O sea, porque ahí se convierte usted en una parte fundamental de que ocurra lo que todo el mundo quiere que ocurra, frenar la impunidad, ¿no? Claro, somos el primer respondiente así de sencillo. Ustedes llegan primero que nadie a la escena. Somos los primeros en llegar. Y lo que siempre sucedía o que ha pasado muchos años es la violación de… no se preservaba el lugar de los hechos, ¿sí? No se tomaban las huellas, no se cerraban, no se ponían, no se fotografiaba, no había una cadena de custodia. Ahora con el nuevo sistema penal acusatorio lo que se pretende es darle primer respondiente, que el elemento esté preparado, que tenga los instrumentos necesarios, bueno, la capacitación y aparte el equipo para poder acordonar la zona, preservar el lugar, tomar todos los indicios y dar cadena de custodia cuando venga la policía ministerial para darle seguimiento, porque luego en el tema ya de juicios orales, sí, cuando venga con el juez de control, ahí se puede venir para abajo toda la evidencia que no fue presentada, leerle los derechos al detenido, ¿sí? Es muy importante el tiempo que tarda, es razonabilidad. Digo, una persona que fue detenida y lo paseaste 10 horas y lo entregas, pues va a decir, bueno, ¿qué estuvo haciendo estas 10 horas? Entonces, aquí es importante que una vez que es detenido se pase directamente el proceso que se lleve a cabo para que el juez cuando venga la información, venga todo en una cadena y venga todo bien procesado. El debido proceso. Y entonces ahí lo que se pretende es que la persona que comete el delito, bueno, pues tenga una sanción, ¿verdad?, una responsabilidad, porque si no puede caerse todo el proceso. Capacitamos a los elementos estos primeros seis meses, se les dio todo, todo el tema de primer respondiente que nos pedía tanto la federación como el nuevo sistema. Y ahorita, bueno, en la segunda etapa vamos a entrar ya con el tema de protocolos para el tema de, habíamos dicho, violencia de género, y bueno, es un tema que vamos a tener que trabajar muy de lleno. Pero aparte continuamos con las capacitaciones que traemos, todo lo que es las técnicas policiales, manejo, la defensiva, PR24, radiocomunicación, armamento, que es clave. Y bueno, en esta segunda etapa vienen cosas muy interesantes para nuestro municipio, porque viene la parte de, vienen 200 unidades, bueno, son 242 unidades, vienen lo que son 500 plazas, 250 plazas de aquí a diciembre, viene el equipo, la parte de uniformes para los elementos que tenían ya dos años que no recibían un uniforme. Entonces yo creo que eso, y el punto final que siempre he dicho, la dignificación, queremos que los elementos también tengan un mejor… ¿Por dónde va eso? Mejor salarial. Mejor salario, queremos que los elementos tengan un mejor salario. La nómina crecerá porque aumenta el número de plazas, pero también hay intenciones de aumentar salarios. Hay intenciones de aumentar un porcentaje el número de nómina, no un porcentaje fijo, porque vienen en una estructura piramidal, entonces es difícil decir… Escalafonal. Exactamente, entonces es difícil decirle te voy a aumentar 20% a todos en general, porque el de arriba ganaría más de todos modos que el de abajo. Entonces hay que hacer toda una estructura para ver cómo se les va a incrementar. Lo que sí te digo es que en estos ocho meses van casi 80 elementos que se les ha dado un reconocimiento, por la labor policial que están desempeñando. La fuerza de reacción rápida, que además es básica ahora con mejor tecnología, y que se ha publicado que no estaba funcionando, se creó hace dos gobiernos, ¿no? Ahí cómo van las cosas. Tenemos un grupo de reacción, tenemos un grupo aproximadamente de 40, 50 elementos, y viene dentro del programa federal la capacitación para 30 más, que queremos dejarlos bien preparados. Yo diría que estos grupos están enfocados, siempre uno en estas áreas de policía quisiera tener el equipo o el equipo necesario para poder combatir a la fuerza. No olvidemos, porque yo soy muy preventivo, no olvidemos que la policía es preventiva, la policía independientemente de tener con qué responder ante un hecho emergente, tenemos que ser preventivos. El policía de proximidad, el policía de contacto, el policía que si vas a ir a sacar tu nómina, te acompañe, si tienes un problema que te acompañe, eso es lo que queremos. No alcanza el número de elementos en León, mil colonias tienes. Mil trescientas ochenta colonias. No te da para un policía por colonia, tomando en cuenta los turnos. Sí, no tenemos, sino mil quinientos veinte policías, diferentes turnos. La policía no ha crecido como han crecido los fraccionamientos. El tema de analizar los datos y meterlos a sistemas para empezar a reorganizar la policía, una reingeniería. Creo que se puede hacer. Sí, se viene, se trae un análisis, se trae un análisis desde la sectorización de la ciudad. Quiero decirte que en el tema de radiocomunicación, toda la radiocomunicación la vamos a convertir a un sistema de protección de información encriptado. Ya no va a ser los radios comunes que anteriormente se traía. Viene ya un tema encriptado, protección de datos y de voz para que los elementos tengan esa seguridad. Y bueno, yo creo que el tema también, la ciudad va creciendo, un tema de sectorización nueva. Pero lo más importante es el vaciado de información de análisis. Análisis, que es lo que el C4 está haciendo con todas las demás dependencias. Porque tenemos ahorita ubicado el problema de accidentalidad. ¿En qué zonas? Es donde tenemos la problemática y donde se hacen los nudos, los nodos viales para poder resolver ese tema. Tenemos la problemática de robo a casa habitación. Si tú me preguntas dónde se roban más carros, a qué lugar, qué carro es, qué horario, todos lo tenemos. Toda esa información de análisis se ha concentrado porque de ahí salen las estrategias necesarias para poder combatir el delito. Muy bien. Se está trabajando en la inteligencia. Estamos trabajando en el tema de inteligencia, pero a la parte también con las demás dependencias, con procuraduría y con secretaría, estamos siendo un equipo muy bueno en este tema de análisis. La inversión en tecnología que estaba pendiente. Vienen ahorita unas cámaras que se van a reinstalar, que son lectoras de placa, son 63 cámaras. Las que ya estaban, las famosas camas de portos que dicen que sí funcionan. Sí, bueno, son 63 las que se rescataron, que van a estar funcionando. Y que se puede actualizar el software. ¿Mande? ¿Se puede actualizar el software? Lo estamos haciendo con presupuesto propio, lo estamos haciendo con recurso que tiene ahí el centro de comunicaciones, el C4, con la misma infraestructura que tenemos. ¿Se recontrata la empresa? Nada, nosotros directamente estamos haciendo sus ahorros. Ya son del municipio. Son del municipio, se están haciendo sus ahorros para que queden. Tenemos la parte, viene más compra de cámaras, viene tecnología y viene el 911. Son lectoras de placas enfocadas mucho al tema robo de vehículos. Robo de vehículos. ¿Por qué nos interesa también ese tema? Porque el que viene a cometer un delito a la ciudad, cada vez siempre viene un carro robado. Entonces, para nosotros es un inicio donde podemos empezar a trabajar. Trae un carro robado, qué va a cometer, qué situación viene, de dónde viene, etc. Y eso para nosotros es muy importante. Pero eso se asocia mucho con la capacidad de reacción, porque tienes el tiempo real las placas y si no, se te van. Lo estamos concentrando en lugares donde pueda hacer estacionamientos públicos. Sí, porque bueno, a lo mejor pasan y mientras se hace el tema de reacción, aquí lo estamos ubicando, esas cámaras, en lectoras, en lugares donde puede haber concentración de vehículos y de alguna manera van a estar un tiempo ahí estacionados y podemos llegar inmediatamente para poder combatirlos. Entonces, ese tema es muy importante. Y el tema de prevención al delito. El tema de prevención es un tema que ahorita estamos trabajando muy de lleno. Y el tema de la academia, comentarte que el día de mañana tenemos un tiro policial, es un campeonato nacional de tiro policial, donde vienen aproximadamente 10, 12 ciudades de la República Mexicana, unos 50 tiradores, todos policías. Y el tema, bueno, pues es en quintetas. Es un proyecto de profesionalizar a los cuerpos de seguridad, es dignificación. Y bueno, se está haciendo en conjunto con una compañía de armamento que es Bereta. Muy bien. Se me quedaba algo en el tintero que tengo. La participación ciudadana, el observatorio, el consejo de seguridad. Muy bien, muy bien. Estamos trabajando muy a la par con la mesa ciudadana, la maestra. Sí, sí, hay aportaciones también. Hay aportaciones. Ahorita se está dando una mecánica diferente al tema de la mesa ciudadana, donde la aportación ahorita es cómo trabajarlo. Y qué responsabilidad, porque el trabajo de la seguridad, pues no nomás es de la secretaría. Y el trabajo de la seguridad es un trabajo de todos. Si estamos en una mesa de justicia ciudadana, es donde todos le vamos a entrar. ¿Cómo le vas a entrar tú, Cámara, Asociación, Empresario o Gobierno, al tema de solucionar? La maestra ha sido, la maestra Lucía ha sido buen líder. Creo que lleva una encomienda y lleva una meta muy establecida sobre a dónde queremos llegar. Y hay mucha coordinación. Entonces, en esa coordinación estamos empatando una serie de programas y proyectos donde vamos a llegar a un fin que viene a ser, en pocas palabras, reducir los índices delictivos de nuestra ciudad. Muy bien. Luis Enrique, pues seguiremos platicando. Gracias por regresar a Zona Franca. Te hemos tenido aquí ya varias veces. Platicaremos de otros temas cuando regreses. Ojalá ya esos índices bajen un poco. Vas a ver que sí. Muchas gracias por invitarnos. Hasta luego. El secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, de León, Guanajuato. Voy a presentarle, cuando regresemos de la pausa, una entrevista que grabamos en estos días. Gracias. Gracias.